Quiero comentarles que Magdalena Medio ha sido desde su nacimiento en el espacio del movimiento social una región en donde la población de toda la región ha calamado por la paz y en ese sentido pues tenemos varios antecedentes, entre ellos el encuentro de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en el 2011 que dio lugar a los diálogos entre el gobierno nacional y las extintas FAREP y que ahora tenemos un contexto después del incumplimiento del acuerdo de paz, eso da lugar a nuestra región de que desde el 2020 se genera una serie de crisis humanitaria en diferentes municipios de la región. Hablamos desde el sur de Bolívar, al nordeste antioqueño, al Magdalena Medio, santandereano, sur carense y también antioqueño, por no ubicar municipios en sí. Hoy, después de lo que empezamos a notar en nuestra región que la crisis humanitaria se viene generando es por cómo se viene golpeando a la dirigencia social, dirigencia comunal, dirigencia campesina en toda nuestra región en medio de unas disputas territoriales en el territorio y frente al panorama que nos presenta el actual gobierno de hablar de la paz total, creemos fundamental que se mire al Magdalena Medio con los ojos que tienen por su historia, por su acumulado para la construcción de la paz.